Música Nos encontramos aquí señoras y señores en este maravilloso mercado Virgen de las Mercedes Estamos con Sara Canales y estamos precisamente con ella Ella está postulando a la lista de PPK con el número 19 Vamos a ver cómo interactúa con su público, vamos a ver Estamos aquí con Sara Canales precisamente, va con PPK en el número 19, el número máximo Estamos aquí precisamente con Sara, ¿qué tal? ¿Cómo le va Sara? Candidata Sara Canales, ¿cómo se siente con este contacto especial con su pueblo? Muy contenta, mucha gente identificándose porque yo vengo trabajando en Lima Sur muchos años Original de Ayacucho me parece Soy natural de Ayacucho, de la provincia de Lucanas, de un pueblito llamado Andamarta ¿Cómo se siente en estos momentos con este contacto tan íntimo, tan especial, tan popular con su pueblo? De verdad que me siento muy contenta, es energía positiva con una esperanza de que Sara Canales tiene que contribuir con el desarrollo de nuestro país El número 19, ¿verdad? Porque aquí es el 20, pero el pueblo pone la nota máxima, el 20, pero el 19 al Congreso con Sara Canales El 19, es una nota probatoria, la mejor nota del tercio superior De esta manera podemos garantizar que nuestra candidata con el número 19 por la lista de PPK Mantiene su contacto íntimo, directo, popular con el pueblo, porque ella es del pueblo Viene precisamente de Ayacucho y mantiene realmente en llama viva este contacto especial con todo su pueblo Estamos aquí en el mercado precisamente y estamos garantizando que nuestra candidata precisamente mantiene su contacto permanente Y continuamos realmente siendo testigos de este contacto popular que tiene Sara Canales precisamente Que va con el número 19 por la lista de PPK y ahora se está dirigiendo a su pueblo en Quechua Ya estamos a punto de partir para otro distrito Y nuestra candidata Sarita Canales realmente se sigue identificando con su pueblo Ok, últimas impresiones candidata, últimas impresiones en lo que resultó este gran contacto íntimo con el pueblo Bueno, las impresiones que he recogido hoy, hay muchas personas que necesitan que nos apoyemos mucho En el tema de la educación, en el tema de la infraestructura que vive en el estado del cementerio Entonces recogiendo todas esas preocupaciones estamos analizando y vamos a poder, para poder apoyar Bueno, y también lo que reclama es la buena educación, muchos desean que aquí en Urín se dé una buena educación Que se dé la educación técnica, que tengan oportunidad de trabajo para los jóvenes Nos encontramos en el distrito de Chorrillos, exactamente en la playa de Agua Dulce Con la señora Sara Canales, candidata al congreso de PPK con el número 19 Donde hoy vienen a realizar un labor muy importante, que es la limpieza de las playas En breve veremos el desarrollo Tarea cumplida Tarea cumplida PPK Presidente, Sara Canales al congreso por el 19 De esta manera la señora Sara Canales, candidata al congreso 2016 del partido PPK Con el número 19, viene realizando la labor de la limpieza de las playas de Agua Dulce Bueno, ya se inició la campaña electoral y estamos aquí en el mercado moderno del distrito de San Juan de Miraflores Y vemos que han llegado ya la gente de PPK Y está aquí la candidata al congreso que va con el número 19 La doctora Sara Canales, que va con el número 19 En esta contienda electoral Ella siempre recorriendo en todos los mercados Y recogiendo las inquietudes Y justamente los problemas De las personas de este sector Señora, ¿qué tal? Usted es de San Juan ¿Cuál es el problema que le afecta más al distrito? ¿O al mercado? Al mercado no, a pistas ¿Qué es lo que pasa? Cuéntenos, ¿qué es lo que relata? ¿Cuál es su problema ustedes? Que lo han desarmado y no trabajan Han dejado el trabajo abandonado ¿Cómo ve la campaña usted? Alguien me va a ir, alguien que hay paisaña y Sara Canales Presenta con el congreso Alguien está presentando Más que nada Hay La hermana de Mancucho Ya está máscima, ya está máscima Ya está máscima, ya está máscima La hermana de Mancucho Debo trabajar para todos los niños que están enfermos Los que están mal en su cabecita Hay que apoyarlos La hermana de Mancucho Debo trabajar para todos los niños que están enfermos No físicos solamente Se preocupa el gobierno de los físicos dando trabajo Pero para esos niños huevos Los que quedan en la calle Sin amparo alguno No hay nadie que hable como debe ser Y estamos acá con el comando de campaña De la autora Sara Canales ¿Qué tal el obsequio? ¿Qué están recibiendo? Muy bien, muchas gracias Hoy la candidata al congreso Con el número 19 del partido PPK Visita el mercado de seres Te ha de evitarlo En breve veremos el desarrollo Señora, yo soy Sara Canales La Tirola y la Chucho ¿Alguien desde Ayacucho? ¿Nadie sabe quechua? Yo soy Ayacuchano ¿Hay alguien Ayacuchano? ¿Y más su tiqui? ¿No paga Ayacucho? Ayúdenme con el número 19 Escrita 19 para entrar a la pobreza ¿Ya? No se olviden Acá mi historia Para que ustedes sepan Para que ustedes sepan ¿Quién es Sara Canales? Por Sara Canales Por Sara Canales Hoy quiero trabajar para mi país Especialmente para la gente De la gente Pero no quiero más ¿Qué es el suizo? Yo voy a trabajar Yo voy a trabajar Hoy pienso 絞 Astronoms Los negocios Si ¿Me amo ¿Qué es el suizo? ¿Ya? Yo me voy a trabajar Gracias A mi Después de P halos Te compinaudible En Ped coś En Paso En Paso Otra Ver recommend En Adiós En Paso El segundo En Paso En Paso En Paso En Paso En Paso En Paso Gracias por ver el video.